La ciencia fomenta el pensamiento crítico y es una herramienta de empoderamiento. Desde hace 15 años, Ciencia PR colabora con la prensa del país para llevarnos la información científica más actualizada. Esta comunidad de más de 15,000 científicas y científicos ha publicado más de 800 artículos en los medios de comunicación. Nadie ha hecho tanto por la comunicación científica como Ciencia PR y por eso te exhorto a apoyarles haciendo una contribución en yoapoyoscienciapr.org.